Estos muy dolidos, muy dolidos, estos muy dolidos, demasiado dolidos, no, y la locutora, hasta la locutora, la ligerita esa estaba de... ¿Cómo ligerita? Por Dios, ¿cómo ligerita? Por Dios, Diego. ¿Cómo se llama esa chica? María Muñoz. ¿Por qué estás tan lenta tú últimamente? No, no, yo quiero estar así pronunciando cada palabra y sintiendo, sintiendo la radio. Bien, sí. Es el gallo que te mandaste, ¿eh? No, es muy emocionada. Ahí donde la chabona se nota que un chabón. Sí, loco, conocí a un chabón llamado el Pentágono y dice, ¿estallaron? Qué tarado. Qué estúpido eres. Qué tarado. Ay, palita. Vos te es viejo ese chiste, lamentablemente. Y bueno, ¿qué querés? Sí. Sí, bueno, en la Amia lo usaban, en la Amia. En la Amia no va a Bellaron, ¿entendés? En cambio, en el Pentágono, sí. No, en el de la Amia era otro. Ya no es más Pentágono. ¿Qué se le cayó a un lado? ¿Qué? Eso lo dijo Adán también. Así que ya no es más Pentágono, dijo. Y ayer el presidente, por favor, el muñeco que tenemos... ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Se empedó? ¿Se empedó, es cierto? No, no lo sé, no lo sé. Yo respeto la investidura, pero dicen que... Pero ayer, otro día más sin ir a la peluquería, el presidente Fernando de la Rúa... ¿Por qué no va a la peluquería? ¿Por qué no va a la peluquería? Aquí se peina para atrás. Pero tiene todos los pelos enrolados. Es un pelado poco higiénico. Se peina todo para atrás. Cuando decís eso, me imagino darle un beso en la nuca. Es un pelado, no es un canoso que tú digas, qué lindo canoso. Hay canosos, por ejemplo... Castelo. Castelo, Horacio Molina, el que canta... Sí, claro. La padre de la padre. El padre, el padre de Juan. No, si yo no tengo problema con los géneros. De Juana e Inés. El padre de Juana e Inés. Sí. Son... Ulanovsky. Sí, señor. Y Blanco. Qué canoso legante, Ulanovsky. Y Abrán. Son... Eran... Y Abrán. Eran canosos, o son algunos aún... Canosos pintorescos. Chico Nobarro. Chico Nobarro. Dani Marte. Pero este con la caspa le hace borrea que debe tener los tres pelitos que le salen. ¿Por qué no se ha... Pero está muy estresado. Vos también querés todo. Vos también querés una cabecera, una melena. No, que se corte, que se corte. Que se haga un crew cut. ¿Un qué? ¿Qué dijo? Un crew cut. Un corte de gasto crujiente. No, un corte de... Prolijo. Bueno, y ayer sale... Con esa cara de iota que tiene, de mamut, no de oso hormiguero. Búbalo. Quiero expresar mi pesar. Muy bien. Quiero expresar mi pesar. He escrito una poesía ahora. Pero nadie le puede decir... Oye, escúchame acá. Reemplaza pesar por dolor, tonto. Quiero expresar mi pesar. Por Dios. Ni un discurso. Las tres, dos primeras líneas ya la cagó. Ya la cagó. Este hecho que afecta a los ciudadanos de Estados Unidos por estos atentados. La sangre que tiene. Nuestra más enérgica condena el estudio... Nuestra más enérgica condena... Dios mío. La más enérgica condena es eso. Nuestra más enérgica condena. ¿Por qué no lo decís vos, Dick? Nuestra más enérgica condena. No, yo ya me paso. Pero sería más enérgico. Ayer también otra de las cosas que estaba pensando es... Lo bien es repudiable lo sucedido. Sí. Pero separemos las cosas. Lo bien que lo han hecho. Ah, sí. Es repudiable. Repudiable. Sí. Pero lo bien que lo han hecho. Le han metido a los gringos el dedo en el culo de su propio dedo. Su propio dedo. Es como que tú cogieras el dedo de una persona y yo te lo meto a ti, tu propio dedo. Mira qué dolor. Sí. Es horrible lo que han hecho. Y genial. Cómo genial. Sarcásticamente. Maquiavélico. Intelectuales fueron, ¿viste? Dicen. Fue muy simple, en realidad. Nosotros los pibes chorros no fuimos, ¿eh? Fue intelectuales. No se lo adjudican los pibes chorros. Ah, ¿eh? Claro. Ahora, yo estaba pensando también ayer, una de las reflexiones que se me vienen a la cabeza. Ahora todo el mundo de pronto va pensando y se le vienen cosas en la cabeza. Yo vi todo... Ayer, ¿viste Majul también con Sirveni en otro... No, 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 no. Vi la nata y... No, ¿qué vi? Espérate un momento. Yo hice todo, hice la nata, Majul y... No, yo empecé a ver en Adad, en la mañana, en la tarde, cuando le hizo la entrevista al presidente. El presidente casi se lo comía cuando se dio cuenta que era Adad en el estudio haciéndole la entrevista. El domingo cayó y le diga, señor presidente, habla Fernando Peña, ¿cómo está usted? O Dica Alfredo. ¡Uy, Dios mío! Ya, sí, sí, ahí. Lo vi que se... Sí. No, yo voy a Sienena, a la tarde veía Sienena y me dormí una siesta. Y soñé con el Piojo López. No sé por qué, pero soñé. Y en el programa de Adad, en la medianoche, cuando decía, hablaban de las pérdidas, y se enganchó hablando de las pérdidas de dinero. Y luego le dijo, no, no, se acordó, que tenía que ser humano, y dijo, no, no, pero bueno. Pero aparte, ¿vos viste que le dijo, Alberto, Eduardo, no hablemos de dinero? Sí, sí. Y el Eduardo este, todo así, habla una cosa muy llenuda, ese, o sea, y el otro le sacaba. No, pero no, hablemos de la cantidad de muertos. Además era por cantidades, era proporcional la cantidad de muertos al dolor que él sentía. Sí, claro. No, frente a tanta cantidad de muertos, decía él, no podemos ocuparnos el dinero. Claro, si hubieran sido cien muertos menos, a lo mejor sí. Ahora has visto, tú ayer apostabas con Nicolás, cien, doscientos muertos. No, yo dije mil doscientos. No, yo decía, estos son quince mil, decía yo. Y sí. Sí, lo que sucede es que nadie tuvo la, la, la... Claro, ¿tú has sido las gemelas? No. Nunca más. Yo tampoco fui. Mira si iba. Yo tampoco fui. No. ¿Tú has venido conmigo cuando fuimos a Nueva York el ante, el ante año pasado? Ah, sí, tiene razón. De una boluda y esta dos, sí. Bueno, cada base ocupa seis manzanas. Claro, porque una más... Ocupaba, ocupaba. No, la base no cayó. No, la base no cayó. La base quedó. La base quedó. Cada base ocupa seis manzanas. Lo que sucede es que cada uno lo ve en escala Buenos Aires. Sí. El, un aplauso, quiero pedir, al arquitecto que estaba ayer con la nata. ¿Han visto ustedes el arquitecto que estaba con la nata? ¿Qué dijo? No sé qué dijo, no se le entendía lo que hablaba, estaba medicado ese hombre. No, hoy yo a la mañana vi un arquitecto en Televisión Española, contando muy precisamente qué fue lo que pasó. Bueno, ahora nos vas a contar, pero ¿no has visto al arquitecto que estaba con la nata? Ese sí, estábamos hablando por teléfono, chango. Ey, pero estábamos hablando por teléfono. ¿Cango te dice? Sí, me dice chango ahora. No, pero lo hablábamos en las pausas tú y yo. Luego cuando aparecía el gordo, nos cortábamos. Sí. Era un señor entre tartamudo y gangoso. Ah, lo habría sacado ahí. Te hablaba de... No se entiende. ¿Eh? ¿En la nata qué le decía? No sé, nada, yo creo que estaba tentado. Además, en un momento le dice, acá estamos con el arquitecto especialista en estructuras. Sí. No, no, no. Me dice, acá no. ¿Cómo? Empecé en concturas, yo no soy. Ah, no es así. El ingeniero tiene que ser llamada especialista en estructuras, que me da un ingeniero. Ah. No, especialista en estructuras. Sí, es que lo trajimos al pedo, le dijo la nata. No, no, le explicó. Y luego que termina de explicarle, le dice, ¿entendiste? ¿O no? Un aplauso para el arquitecto. Sí, sí, sí. Un aplauso para el arquitecto. Que ayer estaba Fisher, creo que llamaba, no sé cómo le llamaba. Que ayer estuvo en lo de la nata. Y también a Paenza, otro aplauso a Paenza por las preguntas, que hacía la ansiedad de Paenza. Y hacía unas preguntas insólitas, Paenza. Sí, yo escuché, que no estaba viéndolo en ese momento, pero escuché que Paenza le contaba que había estado hablando con un profesor en la facultad. Sí. De arquitectura, no sé de qué historia. La ocurrencia. La gente decía, no, pero no puede ser. Pero la ocurrencia de Paenza es una cosa increíble. Además, todo gira alrededor de la matemática. Está bueno en un punto. A mí lo que me gusta en el programa de la nata es que, si no están de acuerdo, lo dicen. Ah, claro. Porque vos ves, después de ahora, por ejemplo, y están todos de acuerdo, que van todos para el mismo lado. Y la nata le dice, no, no creo que sea así. Lo bueno es que hay diferencia de opiniones. Eso me encanta. Y claro, las armas ya estaban en el avión. Eso lo dedujo, Paenza Paenza. En las bandejas tú ya tienes los cuchillos y los tenedores. Claro. Yo he visto, yo he visto, con mis ojos en un vuelo mío, como un pasajero le clavó un cuchillo a otro que estaba detrás. ¿Cómo? Sí, 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 esto sucedió. Puedes llamar a cualquier compañero mío de la aerolínea. Esto sucedió en el año 88, yendo de Panamá a Miami. En la clase turista. ¿Un cuchillo? ¿Por qué? Ah, porque pensó que la miraba a la mujer. No. Te lo juro por la virgencita y por Gina. ¿Americanos? ¿Panamenios? Eso lo puede hacer nada más que un panameño. ¿Por qué? Porque son cabrones. Porque son machotes. ¿Qué son esos cabrones? Los americanos no, son más civilizados. Le dicen, Excuse me, are you looking at my wife? I'm going to put a knife on your shoulder. Stop looking at my wife. No, I'm going to call 911. I'm going to sue you. Ah, dijeron eso también. Que había sido 911 Ayer. Ajá. Y que fue justamente el número de las emergencias. Pero en la boca de Al sonó más pelotudo. ¿Qué? No, no, nada. Una cosa que se dijo ayer. Que ayer fue 11 del 9 y los americanos dicen 9 del 11, al revés. Viste que ponen el mes adelante. Ah. Sí, yo me sentí como... Otra de las cosas que también me llamaron muchísimo la atención de todo este atentado, porque los, 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 los escombros, valga la, 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 la redundancia. No, 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 la, la, la paradoja, a uno le van, se le van asentando lentamente. Yo siento todavía como el, el, los, los, los escombros de todo este siniestro ataque todavía volando en mi cerebro. No se ha asentado todavía, pero se va asentando de a poco y una de las cosas que más me llama la atención... Qué mexicano que estás. Sí, está un mexicaneado. Es, imagínate que por lo menos había tres o cuatro personas por avión. Son doce. ¿Cómo tres o cuatro? Claro, hijack, secuestradores. Ah, secuestradores. Ponle tres, mínimo. Dos no había seguro, era de tres a cinco personas por avión. Se dice que había más aviones, ponle siete, bueno, ponle seis. Seis por tres, dieciocho. Alrededor de veinte personas, pues entonces, estaban, aproximadamente es un año, porque esto no se planeó en tres días, dispuestas, todas a morir, y ninguna se arrepintió. ¿Tú sabes lo difícil que es lograr eso? Que dieciocho personas, veinte personas, tú, imagínate, esto tiene que haber comenzado alguna vez. Yo me siento en una mesa, te digo, Diego, no solo a ti, a tú también, a ti también. ¿A mí? Sí, y a ti. Sí, y a mí. Entonces yo digo, muchachos. Y travestis. Muchachos y travestis. Muchachos, genéricamente. ¿Qué les parece si el 10 de agosto del año que viene, cogemos mi carro y lo estrellamos contra la rock and pop? Sí, sí, sí. Sí, vamos. Sí, claro. El 10 de agosto, si no están los cheques, estrellamos mi carro contra la rock and pop. Sí, claro. Sí, 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 vamos a ir, Loguí. Sí, dale. ¡Hurra, hurra! Pero nos matamos todos. Ay, perder la vida. Ay, perder la vida.